No tomas gamers, suscríbete ya Verán los gameplays de forma más control No tomas gamers, suscríbete o mueres Suscríbete o mueres, suscríbete o mueres ¿Han entrado todos? Sí Vale, coger los caramelos Ya que Locke los regala Bien Ahora alguno preguntará, Dax Bueno, como van las cosas, quizás los pone a precio y todo Hostia, yo no he hecho mi puta vida esta vez en Rated ¿Qué día de entrega vamos a hacer aquí? Por lo mismo que el normal Vale, perder Bien, esa es la actitud Hombre, somos sorda, es por la tarde, hemos perdido Somos sorda, es por la tarde Ese criterio también se puede atribuir a siesta a la mañana No hay ninguna estrategia, ¿no? Aquí básicamente No, coger la que tengo por el resto y la del medio Sigue estando la mierda esta de que Para que no saltes fuera y te vayas Cuando cruzas esta mierda de valla te tira adentro, tío Qué asco Ah, amigo Esta también está grabando, Vicente Sí Aquí tengo a mi amigo de Isondre Que nos va a llevar en su montura El rogué que he metido aquí en Skype ¿Se han visto vídeos tuyos? Sí Ah, sí, pero te sigo desde hace un par de tiempo ¿Pero solo por el WoW? Bueno, sí, principalmente por el WoW Yo te voy a demostrar mis habilidades ahora en esta alge Bueno, los vídeos ni vas equipado y ahora mismo vas bastante equipado En comparación Hombre, sí, lo que es la primera fila de... Sí Por la izquierda, ¿no? Sí Vamos, va Perseguir al mamut Que este tío sabe de lo que habla Va alguien a... Vale, sí Yo voy abajo Hostia, qué bien lo estamos haciendo, tío No hemos perdido aún y ya llevamos 10 segundos ¡Mare! Ya no pillamos el centro, ya Se acabó lo que se daba Va ¡A tomar por culo! Yo me tiro aquí a lo loco Y el que quiera algo Que se enfrenta a mí Eso es ¡Ja, ja, ja! Hostia, los he contagiado a todos, eh Ha sido yo Tirar filo tormenta Y todos los warrios aquí girando Se vuelven locos ¡Eh! No Ahora ¡Eh! Pepe, ¿sigues vivo? Sí, sí, sí Ah, es que lo... Lo empiezo a dudar cuando mi vida decae A números... Es que tú... Es que tú... Tu vida cae igual que la de los otros seis que hay aquí Bah, esos seis no importan Y menos si son rusos Los rusos... Son superiores en todo Imagínate qué memoria tienen, tío Para acordarse de sus nombres ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos Y... Venga, 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 venga ¡Que ha pillado la... ¡Sí! Ahí lo tenemos Somos la de sonra del país Pues nada, después de esto Solo nos falta que nos mande el trofeo Blizzard Los más pernosos de la historia Vale, me han tirado mi punto débil Y a mí el mío. Me han quitado la arma. Ay, ya me la han devuelto. ¡Toma! Instant resucitar. Y no sé si es cosa del addon este, que también me marca unas cosas raras en el mapa. Unas manchas rojas. Ah, no. Eso es del interfaz de Blizzard. ¿Es nuevo? Sí, esas manchas es cuando la gente mueve y te lo señaliza con una mancha roja. Está bien. Sí, ¿y dónde está? ¡Qué una mierda! Han venido todos aquí abajo. ¡Abajo! ¡Todos abajo, coño! Si abres el mapa, se ve. Yo no veo cosas rojas. Sí, unas manchas muy difuminadas. Ya está, estoy muerto. Pero tengo unas dioptrias de camionero, tío, yo no veo absolutamente nada. No sé, yo tengo 0,5 y las veo. Tengo 0,5 y nada. Bueno, ya verás el vídeo, tío. Yo no veo ahí nada. ¡Toma, he ganado un logro! ¿Qué he hecho? ¿Estás grabando? Sí. Nada bien, chachi, pistache. Mata a un enemigo que lleve tu moneta antes de que salga de tu base. Perfecto, tío. ¿He hecho alas? ¿Y yo qué estoy haciendo, tío? Pues no, 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 ¿sabes tú? Eh, 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 ¿dónde vamos? Mira, este tío... No, me arrepiento. No parece un pringao porque tiene 100k de vida más que ellos. Uh, 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 uh... Vamos a ganar, Bebe. No sabemos cómo ni por qué, pero... Yo creo que esta gente está más loca que nosotros. Hostia, 513k de vida. Pues si van todos equipadísimos, tío. ¿Por qué son tan malos? Pues si vamos ganando, Vicente. Ya lo sé, estoy hablando de ellos. Ah. No, 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 no. Aquí lleva un real. Toma. A palmarla, Melenudos. ¡Pero! Eso de... Hacer cosas no se hace en mi país. No, en serio lo han pillado. ¿Dónde estáis? Abajo. Bueno. Hostia, ahora sí que me sale la porquería de Skype. ¿Qué haces en el MP? Yo no he hecho nada. Antes no me salía. Joder, aquí han llegado haciendo otra geals. Yo creo que no ganan porque solo son geals, ellos. Es verdad, ¿eh? Es una táctica. Estoy aquí pegándome contra todos, tío. Y son todos inmortales. ¿Qué pasa? Que alguien le haga focus al mago, tío. ¿A cuál de todos? Al único. No sé ni si estamos en el mismo sitio, como... Sí, 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 sí. Estamos en el mismo sitio. Tienes miedo a los magos, ¿eh? Buah, yo no los pillo. Son los hijos de puta. ¿Dónde está el mago? ¿Este? El Fonex. El mago ha muerto. Sí, Fonex. Fonex. No, no, no. Ha muerto que lo estoy viendo y tiene la vida entera. Bueno, ahora le he cargado. Es que como había dejado de pegarme, he pensado que estaba muerto. Se escapará, se escapará. No, bien. Si no me hago, me espero cualquier cosa. Hombre. Como que se tire el cubito, se lo reviente si se tire otro cubito. Eso sí que me toca las narices, pero a siete manos. ¡No me lo metáis en ciclón! Me cago en la puta. Vale. Mira, aquí hay un robot que está a puntito de morir. Sí, bueno, a puntito. Bueno, ahora ya no, pero cuando lo he visto yo estaba a puntito. Estoy dándole todo el rato, pero se ha ido. ¿A puntito de carámalo? Yo estoy por ir a por otra base porque está o sí, ¿no? Que sí, que sí, que está cayendo el G.A.L. Ahí está el G.A.L. El G.A.L. Vamos, 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 filotormentízale, tío. Has deshombrado un infierno. Muere. 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 Sí que muere, sí. Y eso que me ha quitado el arma y todo. Ahora queda el pal. El pal es G.A.L. también. Ya, ya, ya. Ya te lo he dicho yo, tío, que esta era la base de los G.A.L. Eh, esto no se puede permitir. En mi barrio, los palas no se tiran pompa. En mi barrio. Ya está, venga, otro menos. Vale, y ahora ya nos podemos cargar al hijoputa este que era inmortal antes. Vámonos. Es que él tiene ahí la versión. Está escondido. Eh, guau. Está a punto de pillar. Vale. Ya la tenemos, ¿no? Sí. No, ha salido el pícaro. No, 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 no. Está ahí el pícaro. Vale. Pues toma arma. Y ahora viene otro hijoputa. Pero qué mierda es esto, tío. O sea, qué bromas está allá. Puto salido. ¿Qué tienen todos vacaciones o algo? Muérete. Vale, vale, vale. Vale, ahora le pilla a alguien y ya estaremos en la ruin ruina porque ya vamos perdiendo otra vez. Y no le pongo, la verdad. No, vamos a tener que hacer algo, eh. Vamos a robarle sus cosas. Sí. Yo me quedo aquí, defendiendo abajo. Ah, bueno. Yo digo, no me dejéis a mí que soy genial. No, no, no. Mira, 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 este tiene que caer. Jabba, 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 tiene que caer. Ya no me quiero. Me han dejado aquí. Muere, 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 muere. Muere, 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 muere. Va, ya ha llegado un puto general, tío. Es que como tienen 130, aparecen de la nada, eh. Le cargo, le cargo, le cargo, le cargo. El de B, ¿no? El, ahí digo, el de BM no me marca cuando, cuando pillo la base. Cuanto, ah, mire, ya está. Va, hijos de puta. Largo, aquí. Vale. Ha sido un poco locura esto que ha pasado. Acaban de pillar la arriba. No, estoy aturdido, no puedo curar. No había nadie defendiendo la arriba. Lo acaban de pillar. Nosotros estábamos intentando quitarle la vagoneta a un DK que la llevaba, pero ha sido imposible. Creo que era el rey de los geals. ¿En serio, tío? Toma, ahora ha desaparecido. Qué mal. Tenemos que conseguir puntos, al menos. Es que, tío, los geals no disipan nada. No, porque son unos imbéciles de mierda. A lo mejor en Rusia no va eso de disipar. En disipar voy primero con un 76,7%. O sea, el resto será algún pala retri o algo que se haya tirado. El resto es un ruida que ha disipado nueve veces, frente a las 33 veces que he disipado yo. Y el otro es un DK que ha disipado una vez. Que supongo que se habrá echado el trinquete. No, porque si no también estaría yo en la lista. No, pero en serio, la gente es muy boba. Ah, estás tú aquí. Te están curtiendo. La gente solo se disipa a ellos, Pepe. Soy geal y no puedo caminar, me disipo. Soy geal y los que me defienden no pueden caminar y muero. No, pues el otro geal ni eso. Vale. Ya tiene miedo, ya tiene miedo, ya tiene miedo. ¡Fer, tiene miedo! Le he dado al tabulador, me estaba pegando contra un priest, le doy al tabulador y no sé por qué le he dado cargo y le he cargado la pez del hander, he hecho la mejor jugada del mundo. Estoy aturdido. Ahora les hacemos un regalo de bienvenida. ¿Alguien me está curando? Creo que es la primera vez que alguien me cura aparte de mí. ¡Bieeen! Estáis todos arriba, eh. ¿Todos? 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 ¿Absolutamente? Pues entonces me voy. No, todos no. Falta el de Kai y... y poco más. ¿Y yo? Pues me voy. Me voy abajo. Me voy al medio también. Yo voy al medio. O... o... o a pillar la... la... algo, tío. A ver, que aquí arriba no vamos a durar mucho más, que yo estoy casi muerto ya. A robarle la droga. ¿Cuándo ha pasado esto, tío? Bien, bien. No sé. Ha sido una buena vez que he estado... casi creía que podíamos hacer algo y todo, ¿o no? ¿Por qué estamos todos aquí encima del cacharro este? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué hemos aparecido aquí? Voy a iluminarlo un poco. Ya está. Ya hemos hecho un árbol de Navidad.